Los fines de semana, los accidentes de tránsito aumentan un 20%, aunque la densidad de tráfico sea menor que durante la semana. El 45% de ellos son protagonizados por jóvenes de 18 a 25 años. Los chicos creen, equivocadamente, tener más resistencia a la fatiga, al consumo de alcohol y de drogas. Así aparece sueño, falta de atención y coordinación, exceso de velocidad, falta de respeto a las normas de tránsito.